y si se perdió su archivo pues descargue el que está en el que envió a la plataforma de moodle entonces ahí está dice aquí el 1 bueno les decía vamos a resolver primero las respuestas de falso y verdadero que solamente valían 10 puntos dos puntos perdón un punto cada respuesta entonces la contabilidad sólo es útil para empresas grandes falso la contabilidad desde un pequeño este puestecito de lo que ustedes quieran hasta una gran empresa como telmex emex están obligados a llevar un sistema de contabilidad el balance general es un estado dos el b perdón el balance general es un estado financiero a una fecha determinada verdadero el balance general siempre va a decir balance general o estado de posición financiera al 31 de enero al 28 de febrero porque porque la posición financiera cambia o sea el día primero de marzo el día primero de abril tienes una posición financiera diferente el activo es igual a pasivo menos capital falso el activo es igual a pasivo más capital y ahí decía menos si es más entonces es falso la información financiera es exclusiva para uso interno falso la información financiera hay usuarios internos y hay usuarios externos los vimos una diapositiva completita quienes eran los usuarios internos y quienes eran los usuarios externos el flujo de efectivo refleja las fuentes y usos del dinero verdadero entonces tenemos entradas de efectivo salidas de efectivo los activos son obligaciones que la empresa tiene a su cargo falso los activos son bienes y derechos que la empresa tiene a su favor los pasivos son obligaciones los pasivos son deudas que el que la empresa tiene la obligación de repagar y pues este inclusive pues en las diapositivas ahí estaba definición de activo definición de pasivo definición de capital cuentas que integran el activo cuentas que integran el pasivo cuentas que integran el capital que la utilidad bruta es igual a ventas menos gastos operativos falso la utilidad bruta es igual a ventas menos costos de producción o costos de venta es igual a utilidad bruta acuérdense había una diapositiva completita donde les puse ventas menos costos igual a utilidad bruta menos gastos de operación igual a utilidad de operación menos otros gastos igual a utilidad antes de impuestos menos impuestos igual a utilidad neta la tasa del icr del impuesto sobre la renta se calcula sobre la utilidad de operación falso se calcula sobre la utilidad antes de impuestos ya vi quien no estudió bueno o a quien le fue mal en el examen el estado de resultados permite determinar la utilidad de un periodo es verdadero entonces el estado de resultados es el documento que nos muestra las operaciones que realizó la empresa y más importante cuánto ganó o perdió en el periodo y siempre va a ser del al o sea del primero de enero al 31 de enero del primero de enero al 28 de febrero del primero de enero al 31 de marzo la contabilidad creativa es una falta de ética y un delito verdadero y entonces vimos el código de ética de los contadores pues que no hay que andar haciendo ahí chanchullos o maquillando las cifras ¿por qué? porque inclusive puede ser penalizado con cárcel porque estás falseando la información el remedial pues yo creo que vamos a ver no, no creo que el lunes, sería hasta el otro lunes creo que, bueno, es que no ha habido comunicado oficial originalmente en el calendario sí estaba que lunes y martes no iba a haber clases por carnaval pero no todas las escuelas lo están aplicando ¿eh? no, 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 pero es lo que le digo no, no hubo carnaval pero ya ve que todos los años cuando se daban los dos días ajá o sea megapuente ni un día ya ve bueno, pero están en un sistema intensivo bueno, ok pues voy a preguntar porque si no, la verdad tengo la duda porque si no tenemos clases ya nos quitaron tres horas bueno, continuamos ahora sí, vamos con los asientos para que vean ahí está entonces tenemos, dice el primero de julio se cobra la totalidad del saldo de la cuenta de clientes entonces tenemos que en nuestro mayor clientes era 50.200 el saldo inicial saldo inicial 50.200 entonces primer cargo es cargo a bancos por 50.200 con abono a clientes 50.200 entonces esta inscripción se cobra el saldo de la cuenta de clientes documentación comprobatoria la factura y el comprobante ese será el asiento de diario 1 y su correspondiente asiento de mayor aquí está operación 1 cargo 50.200 digo ya aquí ya lo tengo resuelto hasta con todos los los cierres que tenían que hacer y abono 50.200 voy a quitar nada más para ir iluminando movimiento por movimiento ese es el movimiento 1 y así les quedó ok entonces ya tiene una buena ya tiene ya tiene 1 sobre 15 bueno ok entonces continuamos movimiento número 2 el movimiento número 2 digo lo voy a tratar de hacerlo más rápido posible para que nos alcance el tiempo el movimiento número 2 dice que se descuenta el segundo mes de la renta y ese era igualito a la renta del mes pasado nada más se copiaba y se pegaba inclusive hasta la descripción y la documentación comprobatoria cargo a gasto por renta 10.000 con abono a rentas pagadas por anticipado 10.000 y la descripción se descuenta el segundo mes de renta y la documentación comprobatoria contrato de renta o también creo que le pusimos en el otro cédula de rentas cédula de rentas entonces ya nada más nos van a quedar 30.000 de los 50.000 que habíamos pagado originalmente entonces era igualito nada más se copiaba y se pegaba y entonces en el mayor iba yo a tener aquí gasto por renta es una cuenta de estado de resultados aquí está gasto por renta y movimiento número 2 y le voy a poner cargo voy a poner con un color diferente para que los vayan identificando cargo de 10.000 a gasto por renta con abono a una cuenta de activo circulante rentas pagadas por anticipado aquí está renta pagada por anticipado no es el cierre o sea este es nada más ese es ese es el movimiento número 2 gasto renta si siempre es un acuérdense que en contabilidad primero se registran los cargos y luego se registran los abonos entonces es cargo a gasto por renta con abono a renta pagada por anticipado ok vamos con el número 3 entonces les decía todos todos los 15 asientos tenían un asiento similar en los dos meses anteriores dice el 3 de julio la empresa paga 50.000 pesos del préstamo de largo plazo más 600 pesos de intereses más IVA más el IVA de los intereses entonces ahí tenemos número 3 la fecha 3 de julio documentos por pagar largo plazo 50.000 gastos por intereses 600 IVA de los intereses pues este 600 por 0.16 600 por 0.16 y el pago total de bancos pues es la suma de los 3 el pago total es de 50.696 pesos con 0 centavos ahí está 3 cargos una bonita y de este teníamos uno igualito el mes anterior porque el mes anterior habíamos pagado 20.000 pesos de capital no está bien o sea como leía pues la descripción es personal todo es es personal siempre y cuando nada más describa este que se hizo porque yo vamos a decir yo soy un auditor yo no conozco a la empresa este y simplemente ah se paga el crédito ok usted le puso se paga el documento por pagar largo plazo se le paga al banco se le paga la camioneta etc se paga el crédito de avío con BBVA capital e intereses documentación comprobatoria contrato de crédito y comprobantes pay porque como no dice si es con cheque o con transferencia pues debemos suponer que es transferencia entonces ese es el 3 y entonces teníamos acá el movimiento primer cargo a documentos por pagar largo plazo aquí está ahí movimiento número 3 hay cargo voy a poner otro color en 100 primer cargo de 50 mil y debía 227 mil 920 de ahí el otro cargo va a ser a la cuenta de gastos por intereses aquí está vean gasto por intereses gastos por intereses y el otro cargo va a ser a la cuenta de impuesto por acreditar la cuenta de impuesto por acreditar es de activo circulante iba por acreditar aquí está 96 pesos y el abono a bancos 50 mil 696 pesos con 0 centavos ese era el movimiento número 3 ok vamos con el número 4 el 4 de julio se compran materias primas a crédito por 70 mil masiva entonces ya se nos terminó la materia pero bueno creo que nada más nos quedaban 20 mil pesos de materia prima entonces 70 mil masiva esto es proveedores la cuenta de proveedores entonces vamos a ponerle acá número 4 el 4 de julio inventario de materias primas 70 mil y de esto ya teníamos varios asientos que habíamos hecho en el mes de enero y en el mes de febrero inventario de materias primas 70 mil iba por acreditar 70 mil por 0.16 y el abono es a proveedores 81 mil 200 porque no porque en ningún lado dice que se pague una parte de contado todo es crédito cuando yo le pague al proveedor ah entonces si va a haber abono a bancos y es que bueno en los anteriores yo les había puesto se paga una parte pero la otra queda en proveedores aquí el 100% es proveedores entonces descripción se compran materias primas al proveedor el bodegón sea a crédito o al proveedor x que ustedes quieran documentación comprobatoria orden de compra y factura nada más ah bueno y la de aquí me faltó y tarjeta de entrada al almacén de entrada al almacén entonces si no le salió bien cópienlo digo corríjanlo tarjeta de entrada al almacén no no hicieron ningún pago si hubieran hecho un pago diría se pagó el 30% se pagó el 40% aquí el 100% es a crédito y ya aquí le voy a dar insertar filas para que este para dejarle un espacio ese es el número 4 listo entonces vamos al 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 asiento de mayor al asiento de mayor y vean aquí vamos a ir a almacén primero inventario de materia prima número 4 aquí está y lo vamos a poner de azulito para que para que vaya me dolió porque ya los tengo todos resueltos para que sea rápido la revisión entonces tengo cargo a inventario de materias primas cargo a IVA por acreditar número 4 y el abono no hay abono a bancos porque como le mencioné a la compañera Krishna pues no hay ningún pago todo se va a proveedores en proveedores aquí está vean movimiento número 4 está con azul listo y eso es todo el asiento número 4 entonces ya quedó y ahí está cargo a este a inventario de materias primas cargo a este IVA por acreditar acuérdense que le tienen que ir dando igual a igual a y en proveedores ahí está proveedores no traía su saldo inicial era cero porque no le debíamos nada proveedores esta es la primera compra que se hace en el mes ya después en los otros 15 asientos dice que se vuelven a hacer compras a crédito pero ya se les dan unos pagos proveedores movimiento número 4 ok adelante bueno vamos con el número 5 ya quedó vamos con el número 5 el 5 dice el 8 de julio se realiza una venta de 250 mil masiva de contado y se utiliza el 100% de la materia prima todo lo que hay en inventarios lo que había más lo que compramos se va a utilizar en este gran evento es el evento de inicio de campaña del candidato y nos contratan y nos pagan de contado 250 mil masiva ok entonces 5 dijimos que vean inclusive aquí le tengo que agregar porque porque primero le vamos a dar ingreso a no ah bueno si pero no primero a clientes para aperturar la venta y ya luego cancelamos es que este es entonces y tenía que quedar y bueno aquí es lo bueno del excel que simplemente le agrego filas y lo demás se lo agrego acá entonces primero va a ser clientes cargo a clientes lo registro como si fuera una venta crédito porque les dije que tenemos que hacer la declaración informativa de operaciones con terceros para que mi sistema de contabilidad reporte que fue el cliente gobierno del estado de Quintana Roo o fue el cliente partido revolucionario institucional y ahí le voy a dar 250 mil por 1.16 y ese viene proviene de ingresos por servicios 250 mil e iba por pagar 250 mil por 0.16 ya después que capture la venta viene el asiento del cobro donde le voy a dar cargo a bancos y le puedo dar igual acá arriba a 290 mil con abono a clientes 290 mil aquí 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 está 250 mil por 1.16 ese fue el ingreso total sin embargo a la empresa solo le quedan 250 mil y los 40 mil se los tiene que pagar al fisco ¿sí? 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 pero ya es abono porque estoy registrando que ese cliente ya me pagó y así con esto se cierra el asiento de la venta y un crédito de momentáneo y luego luego lo liquide ¿por qué? porque el cliente me pagó de contado pero para que quede registro quien fue mi cliente sí pero tiene que ser formulado bueno ahí es así lo puede capturar 290 pero para mí se me hace más fácil darle igual al de arriba y este de aquí también lo puedo capturar pero por lo mejor le doy igual allá y así me aseguro que las cifras son exactas digo aquí no tiene relevancia porque hay cero centavos pero cuando tenga decimales sí mejor ponle igual porque si no vas a ver que tu balanza se te descuadra en un centavo en dos centavos sí ah que este hubo un movimiento que usted capturó usted capturó y lo dejó en cinco mil o sea no le puso igual a igual a no en el diario en el en el mayor en el mayor pues tiene que ir cuenta por cuenta ahí tiene que ir cuenta a ver donde hizo este esa esa parte porque los los asientos de mayor aquí vean todos dicen igual igual a igual todos dicen igual a ahí está igual a diario f87 tiene que checar cuenta por cuenta y o sea que debe haber uno que diga no sé cinco mil pesos y tenga un numerito que diga seis o siete sí pero ya ahora va a ser este el mes de agosto ok bueno entonces continuamos vamos con el número ah bueno continuamos con el número cinco de ahí dice costo de materias primas entonces cuánto tengo de materias primas pues tengo que checar mi bueno aquí ya son noventa mil pero yo tengo que checar mi inventario mi inventario de materias primas y decir ah mira veinte mil que tenía más setenta mil que compré entonces tengo existencias por noventa mil y eso es lo que registro en el número cinco y costo de materias primas noventa mil inventario de materia prima noventa mil entonces el evento me costó noventa y lo vendí en doscientos cincuenta quiere decir que tuve una utilidad de ciento cuarenta wow qué buen negocio no pero espérate hay que todavía descontarle la mano de obra los gastos de operación los impuestos y posiblemente ya no sea tan buen negocio pero hasta ahorita pinta bien la cosa quiere decir que la empresa está haciendo bien su trabajo los directivos de la empresa descripción se realiza venta de contado al cliente fulanito de tal documentación comprobatoria pues va a ser la orden del evento la orden de servicio la factura que le damos al cliente creo que era GQR o creo que este la cinco o la seis vamos a ponerle aquí creo que seis es el sexto evento que vendemos bueno a reserva de que lo revisemos es GQ gastronómicos de Quintana Roo este cero cero seis es el evento seis que ha realizado la empresa en sus dos meses de operación ah no este es el tercero verdad este es el tercer mes de operaciones el comprobante de depósito y la hoja de salida del almacén y ahí acaba el movimiento número cinco sí ahí está movimiento número cinco ya quedó ok bueno entonces en el mayor vamos al movimiento número cinco primero comenzamos con clientes ese es el movimiento que no había registrado yo y ahí le voy a poner cinco igual a clientes doscientos noventa mil ahí está doscientos noventa mil clientes le voy a poner ahora con otro color un color pero uno que se vea es este azul énfasis uno claro ochenta este clientes y el abono viene a ingresos por servicios aquí está movimiento número cinco ingresos por servicios y los demás les quito el color bueno conforme los vaya iluminando relleno 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 cargo a perdón abono a ingresos por servicios y abono a IVA por pagar el IVA por pagar está aquí vean aquí está movimiento número cinco IVA por pagar azul uno así ochenta relleno ese es la venta y ahora voy a registrar el pago entonces en el pago tengo abono a este a banco perdón cargo a bancos cargo a bancos y el abono y bueno de hecho ahí está el abono va a ser igual para que esté bien formulado cargo a bancos e 45 y el abono va a ser a clientes y vean automáticamente se cancela el clientes porque fue una venta de contado pero queda el registro con abono a clientes movimiento número cinco entonces vean mi saldo de clientes es cero mi saldo de clientes es cero lo que me debían ya me lo pagaron y este fue un evento de contado y así queda mi cuenta de clientes ese es el asiento de la venta ahora viene el asiento del costo y en el asiento del costo me voy a gasto por materia prima perdón costo por materia prima ahí está cargo sin gasto de materia prima ahorita lo cambio y se le pone gasto por materia prima cargo 90 mil y el abono a inventario de materia prima movimiento número cinco 90 mil y ahí termina todo el movimiento número cinco gasto por materia prima 90 mil cargo inventario de materias primas 90 mil abono ok listo vamos con el seis entonces al movimiento cinco se vuelven a terminar las materias primas eso significa que hay que comprar otra vez materias primas y nos vamos al seis precisamente el seis aquí nos dice el nueve de julio se realiza una compra de materia prima por 80 mil pesos masiva a crédito y se liquida el saldo de la cuenta de proveedores de la cuenta anterior entonces son dos movimientos que hay porque primero tomamos nueva materia prima y luego pagamos lo que ya debíamos entonces nos vamos 80 mil masiva entonces veis es inventario de materias primas gasto es hasta que yo lo uso acuérdense cuando yo lo compro entra a mi bodega entra ya a mi refrigerador a mi almacén cuando yo lo saco de allá para hacer un evento y cocinar etc en ningún momento dice que esté realizando un evento o sea hay que entender la lógica del negocio acuérdense yo les dije primero hay que realizar inversiones comprar activos y ya después genero ingresos o servicios entonces tenemos cargo inventario de materias primas 80 mil y va por acreditar 80 mil por 0.16 y como todo es acrédito todo se va a proveedores proveedores 92 mil 800 ah pero espérate cuánto le debes a proveedores de la compra anterior ah pues de la compra anterior me voy a mi saldo de proveedores y lo consulto vean ah en el movimiento 6 le quería deber 81 mil 200 pesos entonces eh ese es del movimiento 4 exactamente el movimiento 4 lo liquido en el movimiento 6 la buena observación del compañero entonces proveedores le captura 81 mil 200 porque no tiene decimales si tuviera decimales tendría que ser copiar y pegar valores 81 mil 200 y el dinero sale de bancos entonces dice descripción se compran materias primas al proveedor al proveedor el bodegón S.A. o al que ustedes le quieran poner allá es al proveedor bodegón S.A. o al proveedor X si se le quieren poner también yo le puse así a crédito y se paga la compra anterior entonces la documentación comprobatoria del primer movimiento va a ser la orden de compra la otra la factura de esa compra la hoja de entrada al almacén y la hoja de entrada al almacén aquí me faltó para el segundo movimiento va a ser la factura atrasada o sea la factura número tal que le debemos al del proveedor el proveedor y el comprobante de pago nos está dando la factura 40 30 23 y le estamos pagando la factura 40 30 20 adelante y ahí termina el movimiento número 6 porque debe ser el mismo proveedor porque si fuera un distinto proveedor tendría que hacer un asiento diferente ya no le compré al bodegón le compré al poblano ¿sabes qué? pues tienes que hacer uno para pagarle al bodegón y otro para el crédito que te da el poblano pues ya quedó el movimiento 6 ya ve ya bajó entonces igual hay 1,150 que este es que y lo mismo hay alguna cuenta que capturó mal o a lo mejor catalogó mal y por 1,150 o puede ser que sea la mitad y por el efecto de la partida dobles ya lo puso como cargo en lugar de abono entonces se doble el error ahí tiene que ver forzosamente los videos pero ya vi que luego me hacen chanchullo porque nada más entran le dan 20 segundos y ya se salen y le ponen visto digo ah bueno porque el YouTube es bien chismoso te dice por usuario a último usuario entró y nada más le dio play y se salió si no todos tienen que estar bueno no puede estar capturado manualmente pero generalmente es copiar y pegar valores copiar y pegar valores ah ya ve ajá si entonces quiere decir que si tiene uno de un saldo inicial de 1150 quiere decir que su balanza no le está tomando ese saldo posiblemente no tiene la sumatoria abajo o posiblemente no sacó el saldo y es que le digo luego el resultado está exacto y sabe mi error fue el movimiento 4 que este no registré los 1150 o mi error fue que no puse bien el saldo inicial o mi error fue que lo puse en cargo y debería de ir en abono o viceversa ok bueno vamos con el movimiento número 6 entonces vean primer movimiento número 6 inventario de materias primas aquí está las compras de este lado en inventarios en cargo siempre se van a registrar las compras todas las compras de materia prima primero van al inventario y luego van a utilizarse ahí le vamos a poner un color este gris ya vio gris gris inventario de materias primas inventario de y de ahí IVA si y siempre vean siempre que compremos vamos a generar IVA por acreditar o sea no puede ir uno sin el otro ahí está entonces ahí está cargo a IVA por acreditar cargo a inventario de materias primas cargo a IVA por acreditar y el abono a proveedores aquí está el abono a proveedores de 92 mil pesos le pago 92 mil 800 le pago a los proveedores no perdón este 81 mil 200 aquí es ah bueno sí pero es que me estoy saltando el orden aquí está pago de 81 mil 600 movimiento 6 pero pues yo le digo al bodegón oye pues ya te estoy pagando 81 mil este te estoy pagando no perdón me está dame crédito por 81 mil 200 y el otro te va a decir oye pero pues me debes 92 mil no ahorita te los pago ah perfecto entonces para mí es ganancia sí abono abono el abono el abono no porque ahorita ahorita vamos para allá ah no perdón es que sí estoy haciéndolo al revés me estoy saltando es el movimiento en el movimiento 6 de aquí estoy pagando este es perdón este es el la compra ya me revolví pero es la compra el 6 el primer 6 es la compra el primer 6 o sea aquí el primer 6 debe ser abono porque me está dando el crédito me está dando crédito por 92 mil 800 pesos pero ya después en el mismo 6 me dice que a este proveedor le pago lo que le debía ah entonces vámonos con el siguiente 6 le debía yo 81 mil 200 de él de la compra 4 como apuntó este el compañero Andrick y en el le debía 81 mil 200 le pago 81 mil 200 entonces cargo a proveedor porque se va a reducir el saldo de proveedores y de donde sale el dinero para pagarle a este proveedor sale de bancos ahí está movimiento número 6 no pues ahí está es que simplemente hay que seguir esta lógica de aquí primero hago dos cargos y luego un abono y luego hago un cargo y luego un abono exactamente en el mismo orden así como los puse aquí los tengo que registrar en el mayor digo a lo mejor se está confundiendo le está haciendo ruido porque yo ya los tengo todos resueltos entonces pero son movimientos que usted no tiene bueno que en su hoja no no a lo mejor no tiene si no llegó hasta ese movimiento ah bueno excelente ah bueno está bien lo que pasa es que sí porque luego nos hace ruido porque bueno aquí 13 7 12 y eso de donde salieron o sea así lo deberían de tener lo de qué así en bancos hasta el movimiento 6 deberían de tener hasta aquí ya luego siguen el 9 el 10 el 11 pero esos son otros movimientos cargo a proveedores con abono a bancos adelante adelante ¿me quedó? vamos con el movimiento 7 el movimiento 7 dice que ah bueno en el movimiento 7 vean otra venta el 10 de julio se realiza una venta de 200 mil pesos masiva de contado y se utilizan 50 mil pesos de materia prima entonces lo vendo en 220 mil y lo y utilizo 50 mil y ahora sí aquí Krishna sí va a haber salida del efectivo sí va a haber salida de registro de gasto de materia prima porque estoy gastando 50 mil pesos agarro del almacén aceite azúcar carne leche huevos y con eso voy a preparar los alimentos que me pidieron en el evento ahora sí se convierte en un gasto pero mientras están en mi inventario pues ahí está la mercancía detenida exactamente entonces vamos con el 7 otra vez se realiza una venta de contado vean aquí otra vez le voy a insertar la cuenta que no le inserté de clientes entonces otra vez va a ser clientes 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 va a ser 220 mil por 1.16 entonces clientes son 255 mil 200 el abono va a ser a ingresos por servicios 220 mil e iba por pagar 220 mil por 0.16 esa es la venta y ahorita le voy a dar el el ingreso a bancos entonces bancos ¿por qué? porque también fue de contado y dice que fue de contado ¿verdad? sí, de contado ok entonces igual a 255 mil 200 clientes 255 mil 200 entonces vean en dos ventas ya nada más llevo más de 400 mil pesos quiere decir que estoy yendo con puro cliente pesado ¿de qué? 255 mil 200 ah la fórmula pues 220 mil por 1.16 sí ahora sí ah bueno aquí le tengo que poner gasto de materias primas gasto de materias primas ahí está siempre que yo venda se genera IVA por pagar siempre que yo compre se genera IVA por acreditar sí 220 mil por 0.16 hasta aquí es el asiento de la venta y luego viene el asiento del costo gasto de materias primas 50 mil inventario de materias primas 50 mil ¿cuál? ah que lo pagas completamente o sea cuando usted debe 20 mil liquida 20 mil pero también puede pagar 10 mil y luego liquidar con otros 10 mil o sea liquidar es que ya no debe nada es que depende si usted le cobra a su cliente pero usted le paga a su proveedor el cliente le liquida a usted y usted le liquida al proveedor ok ya quedó 50 mil inventario de materias primas 50 mil y ahí está descripción se realiza venta de contado al cliente fulanito de tal o menganito de tal documentación comprobatoria la orden del evento la factura que le damos al cliente en este caso sería la factura Q Q Q R O O 007 el comprobante de depósito y la hoja de salida del almacén ese es el movimiento número aquí lo voy a 7 no se salga de la línea porque si luego lo quiero mandar a imprimir me agarra otra hoja nada más por esa letrita ese es el 7 así les quedó sí pero ya lo vimos ahí está ahí está inventario de materias primas 80 mil iba por acreditar 12 mil 800 proveedores 92 mil 800 proveedores 81 mil 200 bancos 81 mil 200 bueno continuamos con el 7 el 7 vamos al 7 en este en los asientos de mayor ahí está bueno vamos vamos con el mayor movimiento número 7 entonces aquí le voy a poner clientes movimiento 7 que era el que no había puesto cual a clientes 27 255 mil 200 y lo voy a poner así con este otro color un gris más oscuro movimiento 7 255 mil 200 y me voy a ingresos por servicios aquí está ingresos por servicios movimiento 7 ahí está 220 mil pesos movimiento 7 y cuando hago una venta invariablemente tengo que poner el movimiento en IVA por pagar aquí está movimiento 7 35 mil 200 y ahí está el registro de la de la venta ahora viene el registro del cobro y en el cobro me voy a ir a movimiento 7 ya está aquí pero le voy a dar igual a porque está mal colocado igual a es 75 255 mil 200 cargo a bancos con abono a clientes abono a clientes 255 mil 200 movimiento número 7 vean como todas las ventas las bueno las dos ventas que llevo las he realizado de contado no hay saldo en clientes el saldo es cero puro cliente macizo este que paga de contado ese es el movimiento 7 y ahí termina el asiento de la venta viene el asiento del costo gasto por materia prima movimiento número 7 50 mil pesos cargo a gasto por materia prima ahí está cargo a gasto por materia prima y el abono a inventario de materias primas movimiento número 7 y adelante quedan 50 mil pesos bueno ahí está el abono y con eso se termina el movimiento 7 ok vamos con el movimiento 8 movimiento 8 dice el 18 el 10 de julio se descuenta el segundo mes de la depreciación de activos fijos y ese era exactamente igual a la depreciación que habíamos hecho el mes anterior de 4 mil y algo para el equipo de transporte y de mil y algo para el mobiliario equipo de cocina entonces vamos con el 8 estaba fácil porque teníamos gasto por depreciación de equipo de transporte 6 mil 666 punto 67 no espéreme 4 mil 500 tiene razón este porque 4 mil 500 era más en mil dice está mal aquí es 4 mil 500 porque el otro si sale 1150 4 mil 500 gasto por depreciación de equipo de transporte no sé por qué lo tenía lo tenía mal 4 mil 500 y gasto por depreciación de mobiliario equipo de cocina 1150 y el abono iba a ser a depreciación acumulada del equipo de transporte y depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina y de hecho si lo copiaba tenía que copiar el valor si lo copiaba del anterior tenía que darle copiar valores para que se pegara 4 mil 500 y lo mismo y ahora sí descripción se realiza la depreciación de los activos fijos en el segundo mes documentación comprobatoria cédula del activo fijo cada uno de los de los activos tenemos una cédula y ahí vamos poniendo pues en las empresas dicen ok vean si se fijan ahí dice UT Chetumal tiene un número de inventario ese es su número de cédula todas todos los escritorios la silla las butacas traen un número de serie bueno un número interno de control donde dicen ah ese bien ese cañón se compró el 25 de noviembre del 2015 entonces ya tenemos 7 años sabes que ya nos duró 7 años ya se descompuso ya nos dio lo que tenía que dar contablemente ya no vale nada pero sigue funcionando ok pues vamos con el 8 pues vamos a gastos por depreciación de equipo de transporte aquí abajito aquí está gasto por depreciación aquí está gasto por depreciación de equipo de transporte gasto por depreciación de equipo movimiento número 8 ahí está vean 4.500 y lo voy a poner con este otro color no se confundan no les cause ruido y vamos a ponerlo con bueno con este oro énfasis 4 claro 60 gasto por depreciación de equipo de transporte y acá abajito va a ser este gasto por depreciación de mobiliario y equipo de cocina gasto por depreciación de equipo de cocina mobiliario y equipo de cocina oro énfasis 4 claro 60 aquí están dos cargos y la siguiente el abono va a ser a la depreciación acumulada y esa está acá arriba porque es una cuenta de activos depreciación depreciación acumulada de equipo de transporte número 8 abono y depreciación acumulada pues todos los meses va a ser exactamente la misma cantidad porque el valor del bien ya no varía yo ya lo compré a ese precio y siempre va a ser hasta que contablemente ya no valga nada si está en buenas condiciones lo voy a seguir utilizando le voy a seguir sacando provecho pero si ya está para el arrastre pues tengo que comprar uno nuevo pero se supone que ya hice el cochinito para comprar el nuevo o ya tengo el crédito suficiente con el proveedor para decirle oye pues ya se me echó a perder la plancha dame otra dame otra plancha y el otro te va a decir ah sí claro lo que quieras es más te doy dos ¿por qué? porque ya vi que sigue que estás operando que vas creciendo pero ahorita pues todo el equipo está nuevo tiene tres meses apenas que lo compramos y ahí termina el asiento número ocho ¿ya quedó? el ocho vamos con el nueve el nueve dice el quince de julio se paga la nómina de la primera quincena del mes o sea entonces ese es igualito a los que hemos estado haciéndole no hay incidencias pues podían copiar y pegar y nomás cambiarle la quincena gasto por sueldos y salarios de personal de cocina quince mil gasto por sueldos y salarios de personal administrativo treinta mil con el abono a bancos cuarenta y cinco mil la descripción se paga la nómina de la primera quincena de julio la documentación comprobatoria pues es el recibo de nómina la póliza de cheque o el comprobante de transferencia es pay ese era igualito desde la desde que pagamos la primera quincena siempre es digo que la vida real no sucede así porque a veces hay una persona que falta y le descuenta su salario hay una persona que trabaja horas extras y le y le pagas horas extras hay una persona que se gana un bono de puntualidad un bono de asistencia un bono de productividad aquí esta empresa tiene tres meses pero pero después de un año pues hay quien se va de vacaciones y le tienes que pagar su prima vacacional en diciembre tienes que pagar aguinaldos pero lo normal es que siempre pagues lo mismo si no hay incidencias listo entonces vamos con el nueve al mayor y buscamos la cuenta de gasto por sueldos y salarios es cuenta de resultados salarios de personal de cocina asiento número nueve y ahora le vamos a poner oro énfasis 40 gasto por sueldos y salarios de personal de cocina el nueve y vamos a gasto por de sueldos y salarios del personal administrativo vean 30 mil ya están registrados los cargos a la cuenta de gastos y nos vamos al abono de donde sale el dinero el dinero sale de bancos nueve y aquí termina el movimiento nueve cuando registro la salida de dinero del banco listo entonces vamos con el 10 el 10 dice el 17 de julio se liquidan los impuestos del mes anterior entonces liquidamos IVA y liquidamos ICR entonces 10 17 entonces vean vamos a ponerle IVA por pagar es el saldo inicial que teníamos y ahí copiamos y pegamos entonces el IVA por pagar es 46 mil 622.34 es lo que teníamos aquí de saldo inicial de IVA por pagar permítame aquí está este es el IVA por pagar saldo inicial 46 mil 622.33 y de aquí bueno en realidad es .344827 5862 por eso se copiaba y se pegaba el valor acá es lo que debíamos de IVA luego ICR 22 22 mil 103 punto 27 58 62 0 69 pero acuérdese que lo tiene que jalar de allá porque si usted lo captura bueno .34 luego la balanza queda descuadrada un centavo del ICR por pagar exactamente el mismo saldo inicial 22 mil 103 punto 28 y de IVA pues no voy a pagar nada porque yo tengo todavía IVA a favor por todo lo que compré en mi primer mes de operaciones entonces simplemente lo acredito o sea lo descuento a ese saldo que yo tengo y aparte he realizado compras en el mes y esas compras llevan IVA 46 mil 622 y de lo que sí voy a sacar de bancos es la diferencia del ICR ese sí no tengo pérdidas por acreditar entonces mi negocio sigue generando ganancias si tuviera pérdidas en el mes no pagaría ICR pero es difícil pero es difícil que una empresa tenga pérdidas porque no sería negocio pero sí se puede dar el caso que a lo mejor este mes estuvieron bajas las ventas pero sí tengo que pagar los 15 mil a mis empleados de cocina los 30 mil a mis empleados administrativos y me salga ahí menos 20 mil ok en esa fecha no voy a pagar ICR voy a poner menos 20 mil y ahí está descripción se liquidan los impuestos del mes anterior y la documentación comprobatoria es la línea de captura que te genera el sistema y la póliza de cheque o este comprobante SPAY ese es el número 10 listo el escuadrón si llegaron hasta ahí bueno mal pero llegó ok eso es bueno ok entonces vamos con el 10 para que nos dé tiempo de terminar hoy llegar hasta el cierre a ver si llegamos hasta el cierre entonces vean en el 10 estamos en el 10 en el diario falta todavía el de mayor el 10 ok hoy es el cumpleaños del maestro del maestro adame está retacado el grupo de maestros de mensajes de felicitación ok entonces vamos con el 10 entonces cargo a vean iba por pagar vamos a darle aquí azul azul claro azul énfasis 5 claro 40% iba por pagar y luego icr por pagar aquí está el número 10 ahí está bien pero 10 y con eso estoy liquidando los impuestos del mes pasado con eso estoy liquidando y solamente se van a quedar vivos los impuestos que se generen en este mes ok entonces de donde de donde vienen los abonos vean aquí está iba por acreditar esta parte yo todavía tengo 81.022 punto 90 a favor de los cuales le quito le quito 46.622 pero todavía me queda un cachito a favor para el siguiente mes hasta que no se acabe ese dinero voy a empezar a pagar IVA y voy a seguir pagando icr y el otro pues sale de bancos el IVA sale de IVA por acreditar y el efectivo sale de la cuenta de bancos ahí está y con eso se acaba el movimiento número 10 ok vamos con el número 11 el número 11 dice que el 18 de julio se liquida el saldo de la cuenta de proveedores lo que le debía a proveedores de la última factura que le debía ahorita se lo voy a pagar entonces 18 y ese es igualito cuando dije se liquidan el proveedor el asiento entonces podía yo nada más copiar y pegar y cambiar los números cargo a proveedores 92.800 que es lo que le debo con abono a bancos si el 11 de acá en proveedores usted se va aquí cuánto le debo a proveedores de la compra 6 en la compra 6 en el movimiento 6 le compramos 92.800 entonces eso es lo que le vamos a pagar ahorita ahorita no de bueno si aquí se captura o sea se captura o lo copia y lo pega pero este son 92.800 pesos y el abono sale de bancos el dinero sale de bancos cargo a proveedores con abono a bancos y en el mayor ya quedó el 11 se liquida la cuenta de proveedores se le liquida la factura pendiente de pago al proveedor fulanito de tal se liquida la factura número tal si así es un error que cometan se arrastra todo el ciclo contable y no importa que tengan 20 asientos bien o mil asientos bien con uno que salga mal nos vemos en remedial y los más pesimistas dicen nos vemos en extraordinario ok bueno vamos con el asiento de mayor ya son 10.30 así nos da chance entonces vean en el 11 le liquidamos a proveedores cargo a proveedores le voy a dar un azul más fuertecito 92.800 y el abono y vean bueno hasta ahí ya mi cuenta de proveedores debería de quedar saldada pero ya debería de quedar saldada hasta el 11 y el abono a bancos el 11 solo un cargo un abono ¿sí? 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 está bien exactamente quiere decir que va bien ¿sí? la balanza se descuadra cuando empezamos a hacer el cierre la balanza se descuadra ¿por qué? porque movemos el saldo de ingresos pero ya cuando hacemos el cierre definitivo otra vez se vuelve a cuadrar 240.000 debe ser por ahí el una venta porque es lo único que tenemos que hemos este bueno ok vamos a continuar y luego checamos caso por caso porque si no no terminamos vamos con el 12 el 12 dice bueno la tercera así que la siguiente venta vean ahorita le ha ido bien tres ventas y puras de a 100.000 para arriba el 19 de julio se realiza una venta de contado puros de contado 165.000 pesos IVA incluido y se utilizan el resto de las materias primas existentes entonces movimiento número 12 venta de contado y ahí 165.000 lo mismo me falta ponerle aquí el asiento de clientes insertar 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 entonces aquí le voy a dar clientes y va a ser 165.000 así cerrados capturados porque eso es lo que entra de dinero de donde provienen los 165.000 ingresos por servicios va a ser 165.000 entre 1.16 165.000 entre 1.16 entonces realmente el ingreso para la empresa fue de 142.241 pesos con 38 centavos el resto es el IVA ingresos por 0.16 entonces en este evento cobramos 22.758 pesos con 62 centavos de IVA y eso los tenemos que pagar hasta el 17 del siguiente mes entre 1.16 160 acuérdense cuando dice más IVA lo ponemos por 1.16 cuando dice IVA incluido es entre 1.16 entonces para el pago le pongo bancos 165.000 clientes abono la misma cantidad y nos dice que se utilizaron se utilizan el resto de las materias primas existentes y el resto de las materias primas cuánto sé lo que me queda de materia prima pues me voy a mi inventario y en el inventario el 12 quedaban 30.000 pesos y sí por eso pero pero cuando antes de hacer el 12 el saldo eran 30.000 pesos por eso es lo único que puedo utilizar por eso tiene aquí 30.000 pesos costo de materia prima gasto de materia prima gasto no gasto de materia prima 30.000 o sea tiene que ir a su mayor para ver cuánto es lo que queda de materia prima usted le dice al almacenista mándame toda la materia prima que quede para que esto es lo que vamos a utilizar en el evento ahí está se realiza venta de contado con el cliente fulanito de tal y lo mismo solicitud del evento o solicitud del servicio la factura que le damos al cliente esta sería creo que la juegue urro 008 y el comprobante el comprobante de depósito y la hoja de salida del almacén movimiento número 12 primero nuevamente primero registro la venta con clientes para cumplir con la DIOT y luego registro el pago en bancos y luego registro el costo documentación comprobatoria solicitud del evento solicitud de servicio la factura que le damos al cliente comprobante de depósito y la hoja de salida del almacén y les puse las tres de contado para que no hubiera tanto problema pero eran igualitos o sea de ventas que ya habíamos realizado de contado se copiaban y se pegaban y nada más se cambiaban las cifras perfecto entonces continuamos hacia el asiento de mayor me voy a la cuenta de clientes vean movimiento número 12 entonces aquí le voy a dar 12 cargo por 165.200 igual a 165.000 12 y ahora lo voy a poner con otro color color gris pero más claro 165.000 y me voy a ingresos por servicios y ahí va por pagar primero ingresos por servicios ahí está vean 142.241.38 y esa es la última venta del mes 142.241.38 y me voy a iba por pagar iba por pagar 22.758.62 y también es el último movimiento del mes ya no hay más ventas ahí está el cargo perdón el cargo y el abono de la venta vamos a registrar el cobro entonces me voy aquí vean última entrada de dinero del mes es igual a bancos 165.000 165.000 número 12 y el abono a 165.000 movimiento número 12 y ahí se cierra la venta vamos con el asiento de costo gasto por materia prima movimiento número 12 30.000 movimiento número 12 30.000 y el abono a inventario de materia prima aquí está y hasta el movimiento 12 el inventario debería de quedar en cero pero en el 13 volvemos a hacer una compra pero bueno hasta el 12 debería de quedar en cero ahí está 30.000 ahí termina el 12 y al movimiento 12 el inventario debería de quedar en cero pero por eso vamos al 13 ok vamos con el 13 el 13 dice que vean se compra aquí si el 23 de julio se compran materias primas por un monto de 80.000 pesos masiva y se pagan 60% de contado y el resto a crédito de 15 días y entonces es masiva entonces aquí le vamos a poner 23 de julio 13 inventario de materias primas 80.000 iba por acreditar 12.800 que es este 80.000 por 0.16 y aquí me falta ese es y aquí le voy a registrar como en el otro insertar y insertar F4 ¿por qué? porque le voy a dar proveedores le voy a dar el total es como la venta proveedores le voy a dar 80.000 mas 12.800 92.800 como si todo lo hubiera comprado este a crédito y después y después voy a decirle aquí registrar el pago que le hago a proveedores proveedores le voy a dar aquí dice que pago el 60% de la factura y el resto a crédito 15 días entonces yo le voy a poner 92.800 por 0.60 55.680 y de bancos solamente va a salir 55.680 quiere decir que el resto lo voy a quedar a deber la descripción se compra materia prima se paga 60% de contado y el resto a pagar en 15 días documentación comprobatoria orden de compra factura y póliza de cheque por 0.60 0.6 ok bueno voy a pasar lista rápidamente porque ok ahí está y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy nos van a faltar el 14 y el 15 pero bueno ahí dependiendo cuando regresemos para que lo veamos ya voy a calificar como lo que tengan en la plataforma avila cruz raúl armando si está calderón marín krishna olani si está cano ibáñez andrea de los ángeles castellanos gómez gómez maría lilliana no está maría ok españa canché silvia isabel si está espinoza hernández óscar samuel si está flores montiel maría fernanda si está lópez lópez victoria si está y villarreal aguilar andrick perfecto hoy tuvimos casa ah porque tiene permiso es justificante es justificada cuando no tiene ahí una tachita listo entonces cerrar sesión bueno vamos a terminar con el asiento de mayor número 13 y hasta ahí le vamos a dejar si no es que primero tenemos que terminarlo para que queden y puedan hacer el traslado de saldos para el siguiente mes no tres tres no no pero falta es que no no he subido uno en el en el moodle no si ves que algunos parciales digo algunas materias son de dos otros son de tres pero el nuestro es de tres porque tiene cinco unidades creo que son cinco unidades el temario ok entonces vamos con el inventario de de materias de materias primas y la voy a poner acá este con naranja otra vez 13 inventario de materias primas y si tengo inventario de materias primas forzosamente tengo IVA por acreditar ahí está movimiento número 13 y les decía vamos a proveedores primero aquí está movimiento número 13 le voy a dar igual a proveedores 92 mil 800 movimiento número 13 ah pero hay un pago entonces en el mismo movimiento 13 voy a darle cargo a proveedores y ahora sí le descuento 55 mil 680 quiere decir que a estos proveedores les voy a quedar a deber la diferencia copiar formato y aquí le pongo el mismo color 52 mil quiere decir que el saldo final de mi cuenta de proveedores y para el traslado de saldos va a ser este menos este 37 mil 120 eso es lo que me debe de quedar en proveedores al finalizar el mes y este pago de 55 mil 680 lo saco de bancos 55 mil 680 ese es el número 13 ahí acaba el movimiento número 13 el 14 ya dice ah bueno se paga la nómina pues el el 14 es exactamente igual ese es al 7 creo no al 14 es rápido 14 se paga la segunda nómina lo mismo 15 mil 30 mil y 45 mil nada más nos vamos a quedar pendiente con el cierre 7 7 7 buenas de 90 puntos acuérdense que los asientos valían 25 los de mayor los de diario los de mayor 25 y creo que la balanza 20 entonces pues ahí entonces ya quítenle lo de la balanza voy a ver voy a ver hasta dónde avanzaron ok el el 14 es la nómina simplemente copiaba y pegaba el anterior y le cambiaba de primera quincena a segunda quincena y el mayor nada más lo ponía gasto por sueldos y salarios de personal de cocina aquí aquí está bien gasto por sueldos y salarios de personal de cocina 15 mil lo voy a poner en rojo 15 mil gasto por sueldos y salarios de personal administrativo 30 mil solo se le cambiaba la segunda quincena y el abono pues a bancos y es la última salida de dinero 45 mil ahí está y entonces de de saldo de la cuenta de bancos vean a la empresa le debería de quedar 499 mil 636.03 quiere decir que en estos tres meses le ha ido bien lo que pasa es que hasta el cierre pero hasta aquí hasta bueno si debería de de quedar así vean inclusive no me cuadra por 1666 que son los 1666 de la cuenta de este de acá del mayor la que corregí la que corregí exactamente por la información que me dieron ustedes era el error está aquí en depreciación del equipo de transporte en el gasto en el cierre más que nada yo hice el cierre de 1166 ok bueno entonces hasta aquí le vamos a dejar y nos vemos el día lunes o el miércoles dependiendo como nos digan